Pedaleando por las calles Pico, pico, es mi nombre Si los chicos me responden Si en el parque veo chicos Me quedo a jugar Le regalo unos mimos Y ellos cantarán Pico, pico, es mi nombre Piñón, pico, es mi nombre Si los chicos me responden En tu casa, en tu escuela Y en la peatonal En tu barrio y en tu plaza Te invito a cantar Piñón, pico, es mi nombre Si la dice Me responden Piñón, pico, es mi nombre Si los chicos me responden Chau, chau Chau, chau Chau, chau Un beso para todos los chicos Y para todos los grandes Muchísimas gracias por tanto cariño Somos muy felices Somos muy felices haciendo esto Le debemos muchísimo a ustedes Y nos hacen estar muy, pero muy felices Hasta la próxima Los queremos mucho Un beso para todos Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Pedalea Pedalea, pedalea, 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 pedalea Mi bici es curiosa Sude cualquier cosa Nunca se me ticha Es fenomenal Le pongo adhesivos Parecen deportivos Si limpio las dos ruedas Aún me corre más Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea, pedalea Pedalea, pedalea Mi bici es la más veloce Mi bici es la más veloce Mi bici es la mía en estos arcos Yo compito y soy un campeón ¡Campeón! 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 ¡Prime! ¡Prime! ¡Ra! 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 Me retan mis amigos Prueban bien rapidez La tengo preparada Seguro ganaré ¡Pedalear, pedalear, pedalear! ¡Vamos todos! ¡Pedalear, pedalear, pedalear! ¡Vamos todos! ¡Pedalear, pedalear, pedalear! ¡Vamos todos! ¡Pedalear, pedalear, pedalear! Mi bici es curiosa, sube a cualquier cosa, nunca se me pilla, es fenomenal. Le pongo adhesivos, parecen deportivos y limpio las dos ruedas, aún me coge más. ¡Pedalear, pedalear, pedalear! ¡Vamos todos! Pedalea, 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 mi bici es un super radio, mi bici es la más veloz, mi bici es la mierda de charcos, con mi bici soy un campeón. ¡Campeón, campeón, campeón! ¡Prime, prime! ¡Ra, ra, ra! Me retan mis amigos, prueban mi rapidez, la tengo preparada, seguro ganaré. Pedalea, 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 pedalea Yo tengo una bicicleta Que me lleva a todos lados Mi bicicleta viejita Nunca me deja tirado Chúbele que chúbele que chúbele Bájale que bájale que bájale Chúbele que chúbele que chúbele Frénale que vamos a llegar Chúbele que chúbele que chúbele Bájale que bájale que bájale Chúbele que chúbele que chúbele Frénale que vamos a llegar Y mi bicicleta es súper ecológica No contamina, pero lo que más me gusta es Cuando subo a mi chatita, subo a ser Cuando vamos de subida, mi bici es muy ligerita Cuando vamos de bajada, a ella no le importa nada Chúbele que chúbele que chúbele Y en mi bicicleta me voy a todos lados Que mi mami me manda las tortillas, ahí voy a las tortillas Que mi mami me manda la leche, ahí voy a la leche Pero lo que no sabe es, que a todos mandados Siempre voy con mi chatita, subo a ser Mi bici es muy viejita, tiene rines de magnesio Volante muy deportivo, parece último modelo Chúbele que chúbele que chúbele Bájale que bájale que bájale Chúbele que chúbele que chúbele Frenale que vamos a llegar Chúbele que chúbele que chúbele Bájale que bájale que bájale Chúbele que chúbele que chúbele Frenale que vamos a llegar